Bueno, pues nos vamos a meter en esta gala de premios de la ADEPOA ¿Qué estás diciendo? A donde nos vamos a marchar, a cuya sede nos vamos a marchar porque allí está una unidad móvil de Canal Sur Radio dado que el presidente de la ADEPOA es nuestro compañero Javier Franco la ADEPOA es la Asociación para la Defensa del Pollo Amarillo tan de moda en estos días por el tema de la gripe aviar, que están muy ocupados defendiendo los derechos del pollo amarillo y nos vamos a marchar a esa sede porque allí ya digo que tenemos una unidad móvil, José L y esto va a ser un verdadero pelotazo Un auténtico, no se los pierdan peloteros porque va a marcar un hito en el programa del pelotazo estos premios de la ADEPOA Nos marchamos a la calle Gallinato en Sevilla donde está la sede de la ADEPOA y allí está en la unidad móvil nuestro compañero Luis Arenas Luis, buenas noches Buenas noches, compañero Buenas noches ¿Qué tal? Buen recibimiento, buen recibimiento, compañero No se merece mucho menos, don Luis Aquí todo el mundo Escuche, escuche, escuche Trabando en el carbón ¿Os acordáis las caras que ponían los que estaban en la mina con Antonio Molina? Pues la misma cara de todo lo que tiene aquí la gente, compañero Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo se está viviendo esta entrada a la gala de premios de la ADEPOA? Bueno, pues esto es un verdadero pelotazo, compañero Que mejor dicho, aquí hay más gente que en el casting de gladiato, compañero Es increíble, estos premios de POA Tantísimo público que está congregando Y no solo público de a pie, sino auténticos bandas de famosos, compañero ¿Qué famosos y deportistas se han dejado ver por esta gala? Pues mira, compañero, lo he ido anotando porque la verdad que ha sido muchísimo Digo, voy a ir anotando Mira, he visto a Pepe Legras, compañero A Gid Betún A Perico Fernández Al voceador Dundun Pacheco He visto a Panenka Muy desmejorado Claro, mierda Doscientos años Panenka José Luis Uribarri También ha estado por aquí Creía que era algo de la OTI De Eurovisión Le he tenido que cortar puntos Acompañado, como no ve, José Luis Frabeja Hombre, de la juventud baila La juventud baila, compañero El doctor Rosado, también está por ahí El doctor Rosado, que antiguo También hemos visto a Rita Pavone No, Rita Pavone No iba con su hermano, el jugador del Cádiz Matías Alfredo Mestoy, compañero Alfredo Mestoy, que clásico Con su flequillo y su gafa, compañero Con el timogénito de los Botejaras Hemos visto a la tri Florinda, chicos Florinda, chicos, una clásica A Paca Gabaldón, la presentadora Buenorra Aunque ya también un poquito Con más años que lleva a Tortilla a la playa Hemos visto a Julia, la pintora de verano azul El trío Acuario Hombre, Mayra Gómez Ken José Antonio La Bordeta, compañero Con su mochila Sandro Iacobe Sandro Iacobe, el de Jardín Prohibido, ¿no? Exactamente, compañero Aquí ha estado cantando con una guitarrita Seguridad se lo han tenido que llevar Porque la verdad es que no era un acto Leif Garret Leif Garret Perkins, el ayudante de Sherry Lobo Perkins El del bigotito Hemos visto al apoderado en funciones de Franco Carreño El matrimonio de los Ropers Los Ropers también han ido Los Ropers también han ido Los Ropers, exactamente Hemos visto al vicepresidente del club de fans de Puturru de Foa A Laura Inge, la de la casa de la pradera Con su perro Lazarillo Gris liaban ¿Con el oso o sin el oso? Con el oso, compañero Aunque no la tendría que dejar fuera Muy bien Luis Ricardo, el de Cantidubi, Dubi, Dubi Sebulón McKeijan Sebulón McKeijan Tal vez se ha visto por aquí Valentina No la apestaban a traje a Sebulón McKeijan Yo así pegó al mismo traje Valentina Locomotor y el Capitán Pan Hemos visto por aquí, compañero a los tres Ha venido el gordo de la trinca El que cuando se vestía de mujer tenía barba Y tenía barba Una cosa que me llevaba muchísimo la atención Cuando yo era pequeño ¿Y Laura Ingalls ha estado por ahí? Laura Ingalls, exactamente Con Lazarillo Con el perro Lazarillo El más feo de los del río ¿Quién? ¿Quién es? Antonio Bueno, el del río son dos, ¿no? Rafael, Rafael El más feo de los dos, vamos ¿Quién es el feo? Rafael El menos agraciado, hombre Los dos son ¿Quién más ha estado por allí, Luis Ricardo? Hemos visto al negro de Bonnie, eh El negro de Bonnie, eh ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? El óptico de los amayas Te metió las gafas, ¿no? El óptico de la libertad con cargo También ha venido el más feo de los hermanos Calatrava Aquí no hay duda Ese sí que es feo El trío, los de la torre Muy buenos, muy buenos Esos tocaron el día que yo hice la primera comunión Don Anselmo Los Machu Cambo Los Calchaqui Ana Quiro Y un sinfín más de personajes, compañeros Que ya os iré A medida que vayan Habiendo más conexiones, compañeros Bueno, pues atención Porque estamos viendo ya por monitores Cómo Javier Franco Se dispone a inaugurar esta entrega de premios De la gala De la Adepoa Sí, sí, se me sigue Buenas llamarían Buenas noches A todos los presentes Es un inmenso placer amarillo Para mí Y en nombre de la Fundación Javier Poa El constituir y entregar anualmente Los premios a Javier Poa Al Deporte Andaluz Dirán ustedes que Que hace una asociación de pollos Dando premios a los periodistas Pero no olviden Que un buen periodista Es ante todo un buen plumille Y todo pollo amarillo Que ese presidente tiene plumillas Comenzamos con la categoría Del mejor comentarista Con nocturnidad y alevosía Y los candidatos son Eduardo Gómez Lalo De Canal Sur Radio Quique La Fuente Compañero de la Cadena Cera En Cavi Y Frank Ronquillo De la Cadena Cope En Sevilla Para abrir el sobre del ganador Para abrir el sobre del ganador Solicitamos aquí en el estrado La presencia en el estrado Valga la redundancia De Jorge D'Alessandro Atención porque Primer premio de la noche Mejor comentarista Con nocturnidad y alevosía Nominados Eduardo Gómez Lalo De Canal Sur Radio Quique La Fuente Compañero de la Cadena Cera En Cádiz Y Frank Ronquillo También compañero de la Cadena Cope En Sevilla Vamos a ver Jorge D'Alessandro Que va a proceder A abrir el sobre del ganador Saludo a todos los que van a ir presentes Agradezco mucho el honor Que me concedís Porque yo soy sobre todo Y por encima de todo Hombre de radio Y yo lo que cuesta Dilucidar el ganador Entre los candidatos Grecianos ilustres Como los tres que van a ser nombrados Que por favor Al ganador Que sobrepase La situación pandálica De la realidad De la prescripción Del estado Para que pueda ser entregado El El insignia y regalo U o presente Como hay que hemos dicho Son José María Gómez Lalo José María La Fuente Y José María Ronquillo Y el ganador es José María Gómez Lalo Hombre José María Gómez Lalo Se lo merece Se lo merece Ha ganado el premio de la Lepo Al mejor comentarista Con nocturnidad y alemosía Está subiendo Lalo al estrado Y en estos momentos Van a decir unas palabras Al auditorio Que está en la sede Traje gris marengo Con el candil ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bien Aquí Recogiendo Un premio Ya lo Ya lo habéis dicho Muy bien En el transcurso De esta Vigilia deportiva Para Para la cual Me he ataviado A propósito Con mis mejores galas Con el mismo Frac Con el que recibí La orden De la hermandad De caballeros De la isla de Elba Que me otorgó El mismo Napoleón Y es para mí Un honor Decía Recibir este Premio Que entiendo Que es merecido Aunque es verdad Que los otros dos candidatos Han estado A la altura De las circunstancias Y le dijo Este premio A mi mentor Así como a ilustres Figuras del balompié Como fueron Sacabuches Clavicémbalo Émbolo primero Proteíno Anorgasmio Anorgasmio Pejiguero Jugadores como Endodoncio Estignino Hipotálamo Trollero Y Betacarpiano Gracias a todos Gracias por este premio Y viva Asturias Muy bien Enhorabuena Lalo Bueno pues Ya tenemos el primer premio Para el pelotazo En la parte que nos corresponde Mejor encarista Con nocturnidad y alevosía Javier Franco Vuelve a subir al estrado De la sede de la depo En la calle Gallinato de Sevilla Bueno compañeros Y en este momento Llega la hora De entregar el premio Al mejor gallo En una retransmisión Deportiva Los candidatos son Matías Tras Hijo Por su famoso Pero esto que es Del mundial De Estados Unidos José Ángel de la Casa Por su célebre transmisión Del gol número 12 De la España en Malta El gol de Juan Señor Y Javier Lacabe Hombre Por su sonido gutural Y posterior Caída libre al pozo Durante el reciente Albacete Cádiz De Copa del Rey Para dar a conocer El ganador Solicitamos la presencia Aquí en el estrado De Radomir Antic Radomir Antic Ahí va Segundo premio Premio al mejor gallo En una retransmisión deportiva Sí señor Con su perro Dobletito De nuevo optamos Al pelotazo Porque está Gracias Gracias Paco Gracias Paco Gracias Paco Y merece pena Y sí Ambros sobre Y ganadores José Ángel Caza Ah José Ángel de la Casa Hola Buena Paco Hola Buena Paco Se lo merecía Se lo merecía Hombre Hola Buena Paco Bueno pues El premio que ha tardado En llegar José Ángel de la Casa Y tantos ratos pasados En los estudios De Prado del Rey No esperaba la concepción De este tan prestigioso galardón Como sé que muchos De los presentes No tienen edad Suficiente Y a otros Les gustaría Volverlo a escuchar Voy a rememorar Tan histórico instante Del gol Del señor Alportero Maltés Bonelo A ver Bien Estamos en el Benito Villamaría Cuando España Va dando Once a uno Qué pena El gol encajado Qué pena El colegiado Erkan Gossel Es de Turquía Cuando el balón Es para Sopardi Sopardi para Butièx Butièx para Fabri De Giorgio Corta Camacho Con el flequillo Ahí está Alfonso Suara Que dice que se juega El bigote Por un gol de España Seguimos intentándolo Cuando faltan Solo cinco minutos Para acabar el partido Alfonso Salimín Jr. Está abajo la grada Vamos a Sopardi De nuevo Despeja el balón Coge el balón Sanabia Sanabia para Carrasco Carrasco A su regante Atención Carrasco Centra Despeja Bonelo Coge el balón Señor Juan Señor Coge el balón 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 España va a parir Coge el balón 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 Madre mía, dos mil personas Vamos a ver porque Eres el mejor José Ángel de la casa Está Michel animando desde la primera fila Y vemos como se están instalando Instrumentos musicales en el escenario Porque todo parece indicar que ahora va a llegar la primera actuación de la noche Para amenizar un poquito Vamos a ver, Javier Franco toma la palabra de nuevo Sí, como habrán podido ver ustedes Mientras se ha ido retirando José Ángel de la casa Varios operarios de aquí de la gala Pues han ido colocando diferentes y diversos Este tapete sobre este escenario sobre este pálamo Y vamos ahora a pasar a una parte amena de lo que es la gala Damos paso ahora, como estamos diciendo compañeros A la actuación estelar de un artista prometedor Que ha contratado la junta directiva de la deboa Se llama Santiago Rouco Con todos ustedes un fuerte aplauso para Santiago Rouco Y su tema, Barquito Valero Un millón de copias vendidos Un millón de copias Yo he escuchado ya los playback y... La canción es maravillosa El traje espectacular, ¿eh? Un millón ¿De alpaca cebollera, ahí? Vamos a ver Mil euros Oye Qué ritmo Todo su orquesta, ¿eh? A ver Se huele el Caribe ahí No tengo perdón de Dios De lo que no No tengo perdón de Dios No tengo perdón de Dios Madre mía Cuando era tan solo un niño Mi madre me lo decía Cuando era tan solo un niño Mi madre me lo decía No tengo perdón de Dios No tengo perdón de Dios No tengo perdón de Dios Perdóneme usted, madre mía Tengo yo un barquito velero Que me queda en medio del duero Tengo yo un barquito velero Que me deja en medio del duero Barquito, barco, velero Llévame contigo Yo quiero Barquito, barco, velero Llévame contigo A la orilla del duero Y novia le voy a regalar Un vestido de seda Y una bata de coral Y a mi novia le voy a regalar Un barquito velero Para poder navegar Es un Grammy, un Grammy para ti Un Grammy Un Grammy Un Grammy Llévame contigo A cualquier destino Muy bien Ay, mi velero Velero mío Llévame contigo A la orilla del río Hola Ahí tiene el maestro Ibarbia La gente de pie, eh De pie, mira, mira, mira Mira la gente de vito Mira, mira, mira No pasa la letra, eh La letra sobre todo Mil personas Este tío se llama La Grammy este año A ver Franco está bailando Sí, sí, sí A ver Franco baila Tengo yo un barquito velero Que me queda en medio del duero Tengo yo un barquito velero Que me deja en medio del duero El duero es navegado A ver Barquito, barco velero Llévame contigo A donde yo quiero Barquito, barco velero Llévame contigo A la orilla del duero Y a mi novia Le voy a regalar Un vestido de seda Y una bata de coral Y a mi novia Le voy a regalar Un barquito velero Para poder navegar Qué bonito, tío Ay, mi velero Hombre Velero mío Vamos, mira Llévame contigo A cualquier destino Ay, mi velero El final es un barrio La gente levantando en pie Llévame contigo A la orilla del río Ay, 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 ay Mi baquito velero Ay, ay, ay Que se queda en medio del duero Ahí se ha ido un poquito El barquito Se ha ido El remate Un gran Un gran Un gran Para este Seguro este año Qué barbaridad Gran actuación De este Lo que no se puede confirmar Que lo del duero Tenga que ver Algo que fuera en velero No, no, no Quería haber sido Otro tipo de río Son de algo rojo Que ha puesto La guinda musical ¿Cuánto hubieras dado Tú por escribir? Yo por esto Toda Toda O sea, toda Hubiera cambiado María Isabel Totalmente Y la madre y el padre De María Isabel Luego queda otro tema De Santiago Rojo Que sube Javier Franco Emocionado Qué bueno Compañeros Tras esta emocionante Y amarilla actuación Proseguimos aquí Con esta extraordinaria Gala Sin duda alguna Y le toca el turno Ahora Al premio Al mejor Cacetillero Mejor Cacetillero Los candidatos son Fede Quintero De Diario Marca Alejandro Alejandro Rodríguez Hombre Apodado como El Talega También del Diario Marca Y Víctor Fernández Del Diario Ars Como estamos haciendo esta noche Invitamos al escenario Para dar el nombre Del ganador A diferentes personajes Del deporte Y en este caso Subministrado Manuel Mejor Cacetillero Nominado Fede Quintero De Diario Marca Alejandro Rodríguez De Diario Marca También Apodado el Talega Y Víctor Fernández Del Diario Ars Cacetillero Arriba Sobre fuera Y el ganador es Mamma mía Qué nervios Alejandro Rodríguez El Talega Alejandro Rodríguez Que no tenemos Toda la noche Mamma mía Alejandro No aparece No aparece Alejandro Cabreo Cabreo Perdón Atención compañeros Me siento Me voy fuera Un aviso Para todos los presentes Aquí en la gala Nos acaban de pasar Un remota En la que Nos confirman Que Alejandro Rodríguez No está en la sala Porque se encuentra De viaje De novio En Jordania Seguramente Jordaneando Y Podríamos Entregárselo A su pareja Pero también Está con él Entonces Nos vemos Perdón Obligados Perdónen por este Lapsus Nos acaban de cortar Un poco el ritmo De la gala A abrir un nuevo Sobre Si les parece A ver Voy a abrirlo Yo mismo Vamos a ver El otro sobre Y ahora El ganador es Víctor Fernández Hombre Hombre Que se encuentra Aquí En la tercera fila Con un jerseycito Azulón Y una camiseta De la marca Puma Exactamente El mismo acuendo Que lucía ayer Por favor Víctor Suba al estrado Bueno pues Víctor Fernández Que va a recoger Este premio Ante la ausencia De Pues es que Claro Es que se lo han dado Pero porque no estaba Alejandro Este dice llevarse un premio así De rebote Bueno vamos a ver Buenas noches Buenas noches Buenas noches La verdad es que estoy muy contento Lo que pasa a Yu Yu Es que este premio suena a segundo plato Con la ausencia del Talega No pasa a Yu Yu Pero como no deja de ser un premio de prestigio Con yo el nombre Y en el Talega Se lo quiero dedicar A don El Concha Moreno Que me estaba escuchando A Sonia Moreno Que es su hija Y mi novia Por tanto yo soy yerno De la primera Y también se lo quiero dedicar A Yu Yu Todos los engañadores De la tercera planta De Cana Azurrado Bueno pues Emotivas palabras De Víctor Fernández Que nos ha dedicado Este premio Al mejor El gas cepillero Y bueno Creo que Vuelven a subir los instrumentos Ante la conmoción Que ha causado Santiago Rouco Con su primer tema Vamos a ver Si nos lo confirma Javier Franco Que es lo que puede pasar Están preparando ya Sí compañeros Para seguir Encaminándonos nuevamente En la gaba Para seguir Cogiendo el ritmo Después de haberlo perdido Entre comillas Un poco con esta ausencia Del Talega Que estaba en Jordania Y de la entrega De premios A Víctor Fernández Damos paso ahora A una segunda actuación estelar De Santiago Rouco Que ya sé que ha gustado mucho En la primera Y ahora nos va a traer Su tema Así es como siento Cariño Así es como siento cariño Dirige la orquesta Emilio Estefan Paso doble total Fíjate Ahí está Emilio Estefan Ahí está ya Por los caminos Que hay en España Camina mi corazón Y antes Que a ti no te conocía Y ahora Somos amigos Tú y yo Porque tú eres Hermosa Bonita Y preciosa Porque tú tienes La carita de rosa Te parece niña Una mariposa Que grande No me lo puedo creer No me lo puedo creer Este Fariné no es No me lo puedo creer Vamos El final está brutal Así es como siento cariño Y así es como quiero tu amor Y así es como quiero que tú seas La reina de mi corazón ¿Por qué te llevo en mi vida? ¿Por qué te tengo en mi alma? Serrana de mi entraña Y ya no temo a la vida Tampoco temo al amor Porque lo que más quería Lo llevo en mi corazón No hay cariño de mujer No hay cariño de mujer No hay cariño de mujer Que se compare Ay, mi, 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 mi ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, muy bien! Se ha tragado de empate No sabría cómo terminan Se ha tragado de empate ¡Qué maravilla de canción! ¡Qué maravilla de remate que le ha dado a la joven Este tío es muy grande A ver si luego podemos rescatar ese final de canción con ese quejío que se abraza a Emilio Estefan en estos momentos, los dos abrazados la sensación de la gala sin duda Santiago Rocco, y sube de nuevo Javier Franco para continuar la entrega de premios de la DepoA de la DepoA bien, tras esta linda canción, así es como siempre galeño, llega la hora de hacer entrega del premio al mejor analista arbitral de todos los tiempos los candidatos son Antonio Jesús López Nieto Joaquín Ramos Marco conocido también como Yoki y Antonio Martín Navarrete reclamamos aquí para entrega del premio la presencia de otro árbitro también español ya retirado como es Andújar Oliver Andújar Oliver Andújar Oliver Buenas noches compañero Buenas noches El nombre mío propio y el de todo el colectivo arbitral es decir el de todos los compañeros del mundo del pito tanto los que están inactivos como los que están jubilados es para mí un honor como andaluz almeriense abrir el sobre de tan ilustre y candidato en un momento sobre todo tan trascendental como atraviesa el mundo del arbitral vamos también el ganador es un momentito que abro el sobre un momentito el ganador es Martín Navarrete pero ha salado como a lo de Pedro cuando el Opecru pero con Antonio Martín Navarrete que sube a recoger el premio como mejor analista arbitral de todos los tiempos y señor se abraza muchas gracias pero me siento un poco frustrado con este premio es como si me han amputado un brazo creo que el premio llega un poco tarde este premio debería de haber hecho para mí y para mi compañero Antonio Jesús Roqueñeto al que reclamo por favor que venga al estrado para compartirlo con él que bonito detalle que bonito detalle que bonito detalle que categoría si señor los tíos se dicen por los pies así es mira que estaban nominados los dos pero por separado mira Antonio muchas gracias Antonio los palabras que me lo metí Antonio te abrazo te ha emocionado te ha emocionado te ha emocionado te ha emocionado muchas gracias Antonio muchas gracias Antonio tú no te preocupes este premio muchas gracias Antonio este premio va a estar un mes en el aparador de mi casa y un mes en el mueble de la tuya por supuesto Antonio por supuesto y solo te pido Antonio Jesús que le de con algodón mágico antes de devolvérmelo que la última vez que te empreste la placa que nos dio el comité de árbitro daba pena como me lo devolviste con chisarrones pero no vamos a hablar mejor gracias Antonio gracias Antonio el primer país es emocionante si de duda un momento más emocionante de la noche abrazado con una grima en los ojos y seguimos con nuestra gala estamos ahora señores por cierto uno de los premios más emocionantes y entrañables de la noche porque vamos a hacer entrega del premio a toda una dinastía periodística los candidatos son el laga de los Matías Prat la dinastía de los Bustos y como no la estirpe de los hermanos Mila llamamos al tablado a J.J. Santos vamos a ver premios a una dinastía periodística la saga de los Matías Prat lógicamente padre e hijo la dinastía de los Bustos y la estirpe de los hermanos Mila Lorenzo Mila y Mercedes Mila a ver J.J. Santos compañero de Telecinco muy buenas noches compañeros me han quitado el reloj Joaquín Alvarez seguro desde la bonita sala de la depoa no sé si saben que Rafa Nadal ha ganado el Master Series de Madrid y que en estos momentos España está segunda de grupo a la espera de la repesca vamos a abrir el sobre pero si ustedes quieren ya conocer el ganador manden un SMS al móvil de Javi Osuna con la palabra sobre y Osuna escuelga el móvil y usted será el ganador y al final entre todas las llamadas rifaremos un carburo para ir a coger chocos y la familia ganadora es la saga de los bustos de la repesca nos alegramos recogen el premio los hermanos Juan y Antonio Bustos nos alegramos porque es otro premio que vuelve a recaer en el pelotazo a los padres muy emocionados habla Juan Bustos es un honor para mí y para mi hermano que os hayáis acordado del apellido Bustos muchas gracias ahora debía tener la palabra a mi hermano Antonio por supuesto suscribo todas y cada una de las palabras de mi hermano y quisiera ser extensivo este premio también al pueblo de chipiones a sus hermosos roncaores a todos los caballos yeguas otros hipotrancas a todos los golfos y golfistas y por último yo Antonio déjame ver por último a todos los almados de la macadena bueno pues maravilloso la verdad es que está muy bien la noche ¿verdad Joséle? para los fantásticos ha sido una de las mejores entregas de premios que que maravilla que ha retransmitido el pelotazo creo que queda un solo un último premio y creo que ahí Joséle el pelotazo puede tener alguna opción porque está nominado creo que podemos tener alguna opción seguimos con la gala compañeros y entramos ya en el rush final de esta gala en el último ya suspiro para finalizar esta tremenda y exitosa gala de los premios que entrega un año más la DepoA y como decimos vamos ahora a entregar el último premio se trata del premio al mejor programa deportivo de once a una y media en Canal Sub Radio los candidatos ahí podemos mangar a ver el Yuyu y Joséle por el pelotazo José Guerrero y José Moreno por el pelotazo y José Guerrero Roldán y José Moreno Hurtado por el programa el pelotazo a ver si tenemos suerte a ver el ganador reclamamos la presencia del barazo de la barra vuelve yo la verdad no quería entrar más porque luego me imita es más no pensaba venir a esta gala y mucho menos subir al escenario para abrir un sobre pero como he visto que en nuestra función escalera voy a desvelar el ganador de este premio ah y una cosa espero que sea la última vez que contáis conmigo los ganadores son con todo el dolor de mi corazón José L y el Yuyu que son médicos médicos hombre mejor premio mejor programa deportivo de once a una y media en Canal Sur Radio que se lo ha llevado el pelotazo porque la competencia ha sido dura vamos a ver que haya mangado Franco ¿qué pasa Guillo? ¿qué pasa Bonnie? ¿quién habla primero pero tú o yo José L yo creo que deberías deberías de hablar tú niño ¿sí? bueno 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 pues yo agradezco este premio que lo valoro como una siesta de cuatro a nueve y se lo dedico a mi perro Guillo y me va a servir para coger morada para el pegón y tú algo José L Víctor yo ya he llamado a la pino para coger esta para celebrarlo y que más que más puedo añadir solamente si habéis habéis visto niño lo que ha pasado en Huerva vaya el el accidente del camión niño un perro mitólogo ha ha chocado con un con un camión ha salido en todos los cerebros lo estaba viendo yo antes de de venir de casa vean qué pedazo de así que buena buena noche y muchas gracias a tu bueno Javier Franco está subiendo al escenario de nuevo para cerrar esta gala de los primeros premios de la depo y además veo movimiento y es posible que Santiago Rocco interprete ese final del último tema que nos han entregado porque la verdad es que ha sido brutal y vamos a ver que nos cuenta Javier Franco bueno señoras y señores hemos llegado ya al punto y final de esta exitosa creo yo gala de que todos los años organiza la depo les reemplazamos para la gala de premios a depo al periodismo del año que viene y para despedir que mejor que escuchar como como ya hemos escuchado va a redundancia Santiago Rocco y ahora va a ser pues el final de lo que nos sirvió para deleitarnos a mitad de la gala con todos ustedes Santiago Rocco gracias por todo lo reemplazamos para el año que viene muy bien ahí está hay cariño de mujer hay cariño de mujer no hay cariño de mujer que se capaz hay 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 se ha ido de valeta se fue de valeta que maravilla bueno pues con la interpretación de Santiago Rocco yo creo que está magnífica esta gala ha sido un auténtico ha sido un auténtico ha sido un auténtico ¿eh Víctor? extraordinario los premios justo ¿no? no los justo hombre yo me hubiera gustado llevarme el primer premio pero bueno bien bien está alegre está un poquito dolido por haberse lo llevado de segundo plato pero bueno bueno ya intentaremos engañar a alguien para el año ya el hecho de estar en una final nominado junto a Fede Quintero y a Alejandro Rodríguez el tema de Fede Quintero es sospechoso yo creo que la ha tenido que pagar sí sí Fede Quintero ha soltado sobrecito en blanco ah sí presidente de la asociación de la prensa Javier Franco muy amiguito de Javier Franco picotazo a Víctor sí picotazo picotazo a Franco bueno pues queridos compañeros esta ha sido la línea de hoy hemos llegado a la una menos nueve minutos de la noche todavía nos queda pelotazo hasta la una y media pero creo que han estado muy interesantes estos premios de la gala a los compañeros felicidades a los compañeros la verdad es que una maravilla felicidades a la depoa por la magnífica organización de esa gala